¡No! ¡Chain! ¡Murió, Chain! ¡Murió! ¡Hola, Timomita! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Gaspi Juega, y hoy día voy a jugar con mi papi. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? ¡Hola, Gaspi! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Gaspi! Te veo animado y yo me veo con miedo. ¿A qué vamos a jugar hoy? ¡Ah! ¡Buscamos al asesino de Robloxia! ¡Nah! ¿Por eso? ¡Te estoy pegando en la cabecita! Oye, ¿por eso? ¿Esa imagen atrás? ¡Yes! ¿Es de un asesino? ¡Sí, papi! ¡Da mucho miedo! ¡Ándate, cabrito! ¡Yo me voy corriendo porque me da miedo! A ver, vamos a este que hay cuatro personitas, no al otro porque hay seis. Ya, vamos a ese. ¡No me decido! ¡No me decido! Ya, aquí este se va en camión. ¿Qué? ¡Murder! ¡Murder History! ¡Alguien tiene un unicornio! ¡Se pueden comprar mascotas! A ver, veamos. ¿Pet Dragon? ¡Pet Dragon! Y más cosas para atrás. Un zapato volador. Un zapato volador. No entiendo. Eh... Bomb Box y eso. Ya, vamos. No sé a dónde vamos, pero... No sé a dónde vamos. Tenemos que ir seguros, Gaspi. Que no nos pase nada, por favor. Sí, sí. Mira, hay una persona. Está Chain. Chain es cadena. Finalmente, aquí está la nueva casa. ¡Guau! Compramos casa, Gaspi. Miquel de potato me da mucho miedo, pero yo me alejo. ¿Qué es eso? No quiero que él sea el asesino, pero yo tengo un bate. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es eso? Toma, Chain, toma. Estoy seguro que no es nada. Entremos. Algo pasó acá afuera y no nos dimos cuenta, Gaspi. No, yo no me di cuenta mirando a ese... Uy, está grande la casa, Gaspi. Me encantó. Está gigantesca. ¿What? Está grande. Es una mansión. Vamos para arriba. Mira, yo mira. ¡Guau! Es enorme, dije. Lo que dijiste. Mira la cocina, mira. Vamos a explorar nuestra nueva casa. No me la creo. Esta cuestión es gigante. ¡Gaspi, saltemos en los sillones! ¡Oh, qué genial! Mira, hay 25 segundos, Gaspi. Saltemos en los sillones. Para recorrer la casa. ¡Oh, el comedor! Esta es una mansión. ¡Un cookie! Explora la nueva casa. Uy, hay muchas cosas. Hay un gato. Hay un gato. ¡Oh, qué bacán! Un escritorio. Un gato, sí. Creo que ya lo vi. Mira, una chimenea. Está muy lindo todo. Está muy lindo todo. Yo no alcancé por saltar tanto en la sillencita. Oye, yo quiero una casa como esta, Gaspi. Sí, en los videos de Alan, en verdad, tenemos una casita chiquita. Ya, todos al living. Porque hay noticias. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Saltemos en los sillones! Yo te... Mira. Oye, escribe. ¡Un asesino se perdió! ¡No! ¡Guau, qué feo! ¡Guau, qué feo! Dice que se parece a él. No me la creo. Por favor, manténgase adentro los... Ah, llámelo a los policías si lo ven. ¡Saltemos en los sillones! ¡Hay un asesino! Relájense. Él no nos va a encontrar. ¿Te bugueaste? A ver, camina. Ya. Vamos a ordenar una pizza gigante. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Toma, cabeza, toma, cabeza verde, toma, cabeza verde. Ya, la pizza está en la puerta. ¡Vaya, Gaspi! Vamos. Aquí está tu pizza. Es que me perdí y no sé dónde está la puerta. ¡Ah, ya, 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 ya! Ya. ¡Pizza Man! Parece que es algo creepy o asustadizo. Sí, es muy grande. Oye, sí, es muy grande. ¿Qué pasó? Sí. Creo que es solo un conejo o algo. ¿Qué? Muy bien, disfruten. Oye, pero es como raro. Está pasando cosas raras. Lo están pasando cosas raras. A la cocina a todos y a comer. A la cocina. Pero es que me pierdo. Tengo la pizza. Muy... Oye, ¿está rica la pizza? Sí. Ahí está el comedor. ¿Cómo lo agarro? Ah, ya. Ahí está el comedor. ¡Oh, tremenda pizza! Pero, 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 ¿y esto? Oye, va todo muy rápido. Hay que ir al segundo piso y escoger nuestras camas, Gaspi. ¿Pero dónde está? ¡Oh, hay 27 segundos! ¿Qué me pierdo? ¿Cómo caminas tú? Es que estoy terrible pegado, Gaspi. Terrible bugeado. Ya, hay que ir y escoger su cama. ¡Ah, esto es un dormitorio! Ya. Yo quiero, yo quiero... Oye, esto se parece como al día de... El de la purga. De la purga, sí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uuuh! La diste tú y yo, mientras me como mi pisi. ¡Buenas noches! Pero vos... ¡No, espinote la comas con la guatita! Mi ombliguito se comió la pizza. ¡Oh! Comiste mucho, Gaspi. ¡Ja, ja! Ya, ahora... ¡Mira, me encanta! ¡No! Se rompió un vidrio. Un vidrio, ¿cuál, cuál? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué es ese ruido? Abajo, creo que son de abajo. ¡Ah! Todos con el pato en la mano. ¿Están todos preparados? Suena como... No. ¡Ah! 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 ¿Hay alguien en la puerta? ¿Alguien está moviendo la puerta? ¿Será... ¿Será Chain? Chain. Sí, está todo el mundo ok. Eh... Yo estoy asustado, Chain. La verdad que estoy asustado. Por lo menos puedo dar golpes. ¡Toma, toma! Alguien rompió un vidrio. Por favor, regresen a la cama. Ah, ya. Bueno, chequeé todo. Voy a chequear todo y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Oye, hay mucho texto. Mucho texto. Mucho texto. Yo me quedé parado, parece. ¡Despierten todos! Vamos a comer el desayuno. Oigan, les quiero decir que el que creó esto fue el creador que creó las historias del virus y la de la cárcel. Muy cortitas. Oye, sí, vayan a ver esos videos. Están geniales. ¡No! Entraron, entraron. Oye, alguien rompió el vidrio. Pero, pero de potato, ayúdanos. De potato. Oh, parece que el asesino nos anda mirando. ¡No! Quita energía el vidrio, cuidado. No, no, no lo quise. ¡Ah, sí, sí! Sí, sí, no, no vi porque yo estaba en la puerta. Oh, alguien, la amiguita pisó el vidrio. Está sangrando. Está sangrando. Hay que encontrar. Oh, los medicamentos. Busca medicamentos. Pero si esto es una mansión, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Estar arriba? Vamos, vamos, Caspi. Yo voy por aquí. No, hay un amiguito que está pisando muchos vidrios. Vamos. ¡Wow! Un estudio de... Cada uno entra. Los baños. En el baño, ¿no? Cada uno entra a alguna parte, por favor. Ahí está. ¡Yes! ¡Buena, Caspi juega! Encontró el medicamento. ¡El salvador de la amiguita! Oye, pero no podrías tenerlo tú. El salvador de la amiguita. Y la pisa no da energía, lamentablemente. Ya, vamos a limpiar todo. No sé, Shane. Esto es serio, dice. Sí, de verdad es preocupante. Hay un traidor. Hay un traidor. Los veo en la piscina a las nueve. Pero ¿cómo pasamos por aquí? Ea, ea. Vamos a la piscina. Pero eso. Ea, ea. Ya ponte traje a baño, Caspi. Pero... No, pero yo no quiero mojar mi polerroncito de ti, momita. Yo no quiero mojar mi polerroncito. Dice disfruten la piscina y bailen un poco. Ah, sí. Sí. Baila, baila. Baila, baila. Dance, dance. Vamos todos a bailar, amiguitos. Vamos todos a bailar. Me quiero bañar en la piscina de mí. Mira, estoy bailando, vamos. Casi me ahogo en dentro. En la piscina te ahogaste. Me ahogué. Tatora, esto es asombroso. Oye, tremenda fiesta que nos montamos, Caspi. Sí, tremenda. ¿Qué? Veo gente... ¡Dos asesinos! Dos asesinos. Tienen cuchillo. Tienen cuchillos rojos. Saca el bate, Caspi. Saca el bate. Pero tú no te quedes bailando en una situación así. Toma, golpealo, Caspi. No te quedes bailando en una situación así. Vamos todos, vamos. Me bajan mucha vida. ¿A quién? A mí. Toma, uno menos. Dije me bajan mucha vida. Le dimos a uno. Vamos por el otro. Tengo menos de la mitad de vida. Vamos, tengo mitad. Golpéelo, tengo mitad. Me concentré. No tengo... Tengo casi la vida en rojo. Tengo mucha menos vida que la mitad. Mira, corran. ¿What? Corran. ¿A dónde? Adentro, dije. Tú dijiste. ¿Cómo? Corran adentro. Quiero... Yo dije a dónde corramos y yo no sé ni lo que dije. Oye, no puedo. No, esta cuestión se movió entera. No puedes mover la cámara. No, la embarró. La embarró. Ya. O te reinicias. Si no... Si no te iba. Oye, cortaron el teléfono. Otro asesino. Son muchos. Creo que son diez. Si no me equivoco. ¿Diez? No sé, no creo. Pero ese... No, no me empujen al vidrio. No, la amiguita cayó en la trampa. Bien, bien. Murió el de potato. Por fin yo quería que muera el de potato. F por la amiguita. F. F. Pongamos F en el chat. Todos a sus camas, por favor. Pongamos F en el chat. F. Ya. F, F. No lo ven por mi cámara, pero escribí F. Ya, ustedes son los mejores, dice. Por favor. No digas eso, Chang. Pero qué hospital. Cápate. Tengo frío. Tengo frío. Otra vez. Están golpeando la puerta. Escucho algo. No. 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 Yo no peleo. Yo me muero. Yo me quedo sin vida. Me están quedando bien, amiga. Yo me quedo sin vida. Tengo la vida en... Pelea, pelea. No, pero si no tengo vida. Ayuda, ayuda, Gaspi. Acércate, bolísimo. Pero si no tengo vida. Azur, acércate un poquito. Los vencimos. Sí. No, Chang. Ah, pensé que lo mataron. Estoy sangrando, dice. Pero dónde, si no te vemos. Por favor, Chang. Quédate conmigo. Está... Yo no sé, amigos. No sé si lo creeré. Lo lograré. ¿Nos vas a dejar sorditas? Manténgase fuerte, firmes. Por Chang. No. Chang. ¿Murió, Chang? ¿Murió? ¿Qué hacemos? No, Chang. Rompamos el vidrio. No. F. F por Chang. F por Chang. No me la creo. Otro F en el chat para... Para... F. Muchas Fs. Necesitamos escapar a través del bosque. Obi. Obi. Ah, yo estoy muriado. Tú no pasas esto. Ya. Tenemos que llegar al otro lado del río. Gaspi. Hay tiempo. Al otro lado del río. Por favor, Gaspi. Pero, pero... No, otra amiga murió. Pero, ¿cómo? No me quiero, ¿qué? Otra amiga menos. ¿Qué dice aquí? Espera aquí, dice. Ya. Mira la amiguita. Se cayeron todos. Quedé solo. Y tú quedas ahí. Yo estoy buggeado. No puedo moverme. A ver, me voy a sacrificar por el grupo. Ahí estoy, mira. Oye, quédate ahí. No te sacrifiques. A ver si te llevo para acá. Adiós, amigos. No puedo mover la cámara. No, pero a ver si te llevo para acá. Oye, ya. Oye, has sobrevivido. Y eso que no puedes mover la cámara. Adiós. Mundo cruel. Bien, eso estuvo cerca. Es muy bien. Pero sí morí. Vámonos. Oye, me corté el pelito. Oye, sí, por fin hemos sobrevivido al corte de pelo de esta cuarentena. Hemos sobrevivido al corte de pelito. Ándate, cabrito. Esto es como un final. Es como un final. Estamos atrapados. Pero si no tengo vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Si no veo nada. No. No. Mil de vida. La voy a perder. El jefe de todos los asesinos. Voy a perder. Tienes que pasar a través de mí para escapar. Papi, voy a perder. Voy a perder. Lo haremos. Papi, pero voy a perder. Por Chain. Pero voy a perder. Ten fe, papi. Ten fe. Sí, me tengo fe. Igual me tengo fe. Mira, se parece a Baker. Esto es como el del señor maldito. Cuidado ya. Esquiva eso rojo. Uh, mira, te quiere atropellar. Él está casi muerto. Mantén. Golpéalo, golpéalo. No. Uh. Ah, es como el del señor maldito. Oye, sí. Nosotros le ganamos al señor maldito. Le ganamos. No se preocupen. No se preocupen. Oh, ahí viene. ¿Y en qué momento hay que golpearlo, Gaspi? No sé. Cuidado. Cuidado. Uh, tremendos clavos. Se puede volar. Cayó. Golpéalo. No. Ay, no. No puedes golpearlo. No. No. Es una trampa. No puedo. No puedo. Es imposible. Ay, le quitaste un poquito. No, pero. Pero, ¿cómo? Ya, hay que derrotarlo. Hay que derrotarlo de alguna manera. Imposible. Ahora, quédate ahí, quédate ahí. A ver si llega. Oh, viene de nuevo, viene de nuevo. Imposible. Voy a perder. ¿Qué hacemos? No sé, no sé, Gaspi. Espérate, prepárate para golpearlo. Prepárate para golpearlo. ¿Qué hacemos si muero? Uh, tendríamos que comprar. Gastemos unos Robuxitos. Ya, sí. Pero tienen que darle muchos me gustas. Tengo 800 Robux. Tengo 800 Robux. Tengo muchos. Mantente. Uh, muchos clavos. Cuando caiga, le pega. A ver, a ver. No. No. Uh, lo voy a golpear. Cuando quede quieto, mira. Ahí, cuando quede quieto, golpealo. Ya. Mantente en movimiento. Dale vuelta, no. Dale vuelta. Eso, quédate ahí, quédate ahí. Ay, no. Ay, no. No tengo vida. Ay, quédate ahí. Prácticamente no tengo vida. Ya, quédate ahí. Ahora. No, cuando se quede quieto. No. Uh. ¿Cuánto vale? Dale, dale, a ver. Sí, tengo muchos Robux. Ya, dale, dale, dale. Pero tengo muchos Robux por mis amiguitas, por todo el Team Gomita. Todo por el Team Gomita. Todo por el Team Gomita. Aparecimos con toda la vida, así que no pasa nada porque... Uy, esto está difícil, Gaspi. Ay, tengo miedo. Mira, hay unas letras allá. VS, mira allá. VS. VS. O B0. Puede ser. Ay, tengo miedo. ¿Lo golpeé? Sí, le golpeaste. Vamos. ¡Por el Team Gomita! ¿Le quita vida o no? Sí, le quitaste, le quitaste. Papi, lo rojo no avanza tanto. Por eso te digo, mira, él llega ahí y le pegas uno o dos veces. Y después te quedas ahí sin tocarlo una o dos veces. ¿Le quito vida o no? Sí, le estás quitando. Buena. Sí, bien, le estás quitando. Oh, qué peligroso. Ay. Qué peligroso. Vamos Team Gomita y nosotros podemos. Oye, estamos solos, no me la creo. Solitos. Demasiado difícil, demasiado difícil. Muy difícil. Clavitos, váyanse. Vamos, demolos de palitos. Demolos de palitos. Oye, estamos casi cegos. Estoy muy nervioso, Gaspi. No sé si le estoy dando los golpes suficientes, Gaspi. No, yo tampoco sé, pero bueno, no le estás dando. Oye, amiguitos, necesitamos ayuda. Ayuda de amiguitos. Ay, de nuevo me asusté. Vamos, amiguitos, los clavos salen. Van saliendo clavos. ¿Cuánta energía le queda? No sé, 600. 600. Es mucho. ¿Te molé? Uy, me asusta con los clavos. Oye, los clavos son peligrosos. Los clavos, sí. Vamos, nos queda nada de vida, pero... Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tampoco mucha, pero... ¡No! Te pusiste muy cerca, Gaspi. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero 100 Robux. Sí, vamos a intentarlo. Vamos. Toma, toma, toma. Oh, me quitó. Toma, toma. Le queda en 200. ¡Bien! ¡Cuidado! ¿Por qué hago ahora estoy hablando en inglés? Es raro. Le queda en poquito, le queda en poquito. Yo me voy a sacar... ¡No te acerques! ¡No te sacrifiques! ¿No? ¡No, no te sacrifiques mucho si le queda poco! Toma, 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 toma. ¡No! Me quitó, me quitó. No te sacrifiques mucho si le quedan 88. Ya. ¡Vamos a ganar! No sé para qué... ¡Uh, casi le doy el golpe mortal! El último golpe. ¡Uh! ¿Cuánta energía le queda? Eh... 56 ahora. Es que a ti de nuevo se te buguea. Se me bugueó todo el rato. Toma, 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 toma. ¡Toma, toma! ¡Toma! Tú tienes que darle el último golpe, Gaspi. Yo le doy el último porque te va a matar. Sí, mantente, mantente. Apenas caigale, pegas. Pégale, Gaspi. ¡Toma! ¿Qué? ¿Quedó rodando? ¡Estás sufriendo, mira! ¡Estás sufriendo! ¡Hay una apertura! ¡Por ahí, vamos! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Ah, no es una apertura, es un puente, vámonos! ¡No se vayan! ¡No, por favor! ¡Emblema, emblema! ¡De Chain Limonel! ¡Ah, hemos ganado el premio! ¡Hemos vencido al asesino! ¡A la asesina! ¡Oye, que nos costó! ¡Nos costó, nos costó! ¡Pero con mucho cariño! ¡Quedé enfermo con el bug del teléfono! ¡Pero lo lograste, Gaspi! ¡Lo lograste! ¡Lo logramos! ¡Y tú pasaste el ovi! ¡Oye! ¡Y bugueado por encima! ¡Y bugueado! Amiguito, por favor, jueguen Toro Dread para que practiquen. No, le tienen que dar un like a Gaspi, papi, porque pasó un ovi y con la cámara bugueada. ¡No confíes en nadie! Amiguitos, a mí me encantó. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Y un like para ti. Muchos like. Un like para Gaspi, papi. Un like para mí. Un like para mí. Así que, amiguitos, como siempre, le decimos, dejen un gran like a Gaspi Juega, por favor. Y a Team Gomita. Y a Team Gomita. Busquen Gaspi Juega a Team Gomita Oficial. Gaspi Juega a Team Gomita Oficial, nuestro grupo. Exacto. Y dejen sus comentarios en Instagram y Facebook. Y suscríbanse al canal. Dale a la campanita. Y compartan con todos sus amigos. Adiós. Adiós, Team Gomita. Adiós, Team Gomita.